Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del universo. Con OneFootball podemos ver todos los partidos de la Bundesliga completamente gratis y con comentarios en español. Disfruta los partidos del Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz y de los demás equipos alemanes. Además en esta época de clasificatorias y Copa América, infórmate de todas las novedades y noticias de la selección chilena, equipos jugadores estadísticas y más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. Universidad Católica se quedó con un agónico triunfo de 2-1 sobre Cobresal en San Carlos de Apoquindo, en la novena fecha del campeonato nacional, resultado que los hizo trepar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Universidad Católica formó con Sebastián Pérez en el arco, Cornejo, Huertas, Taburuega y Núñez de defensas, Ahuetza, Vedra y Leiva de mediocampistas, y San Pedri con Puch y Valencia de delanteros. Por su parte Cobresal formó con Leandro Requena en el arco, Ayala González Silva y Cárdenas de defensas, Ragusa Farías y Smith de mediocampistas, y Varas con Hurtado y Reinero de delanteros. El panorama para el elenco de la precordillera no fue el más auspicioso en los primeros minutos, ya que pese a dominar el juego y tener chances de anotar con Edson Puch o Marcelino Núñez, fue la escuadra del norte la que abrió el marcador a los 9 minutos de juego, con una sutil definición en el área de Sebastián Varas. En el segundo tiempo la franja cada vez se imponía más con la posesión del balón, y así fue que en los 70 llegó la jugada del penal de Pablo Cárdenas sobre Gutiérrez, que transformó en gol Fernando San Pedri desde los 12 pasos. Ya sobre el final del compromiso y cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento, un medido centro al área de Valencia fue conectado por San Pedri, que dejó sin opciones a Requena y mandó el balón al fondo de la red. Gracias al resultado final, Universidad Católica trepó hasta el tercer lugar con 15 puntos y en la próxima fecha deberá enfrentar a Santiago Wanderers en Valparaíso. Cobresal en tanto quedó en la décima ubicación con 11 unidades y su siguiente rival en el torneo será en condición de local ante Unión La Calera.